Sanitizar los cubrebocas con alcohol o líquido sanitizante ha sido una opción para parte de la población que desea reutilizarlos por varias ocasiones, pero en los últimos días se ha cuestionado su eficacia tras rociar sustancias directo en los cubrebocas. Entonces solo por lo menos lo que más lógica tiene, cambiar nuestro cubrebocas constantemente, seguirlo usando y a lo mejor ahora sí que no sanitizarlo. Pero pues en mi punto de vista los cubrebocas mejor deben de ser nuevos completamente, para protegernos completamente. Realizamos el experimento con un cubrebocas quirúrgico para comprobar la veracidad de esta información. Agregamos un poco de agua sobre un cubrebocas nuevo y posteriormente rociamos sanitizante y esto fue lo que sucedió. Creo que sí, la verdad es que una vez hicimos el experimento en mi familia porque realmente sí lo vimos mucho difundido en redes sociales y tienen razón, o sea el sanitizante lo que hace pues rompe una barrerita y hace que, bueno lo hicimos con el experimento de un agua y hacía que el agua escurriera y que goteara, en donde supongo que eso pasaba con los gérmenes y todo eso. Ahora, lo que especialistas señalan es que además de perder la eficacia de protección, también podría afectar la salud el rociar sustancias sanitizantes, pues al estar tan cerca de nariz y boca, implicaría inhalar directamente los químicos, por lo que invitan a la población a utilizar por máximo 8 horas los cubrebocas quirúrgicos, tricapa y tipo KN, y en el caso de los de tela, lavarlos únicamente con agua y jabón. Porque también, además, no estaríamos recomendando el sanitizar esto, porque además son materiales que también en la volatilidad y en el manejo de la inhalación pudieras tener alguna circunstancia, por eso la recomendación del agua y jabón que no tendrá ningún inconveniente. Por lo que dicen, no hay una fórmula para prolongar la vida de los cubrebocas. Asimismo, recomiendan no tocarlo mientras se usa y posteriormente desecharlo, rompiendo las cintas y cortándolo a la mitad para evitar que pueda ser reutilizado. Además, invitan a sanitizar áreas de trabajo y teléfonos celulares. Sí, sanitizar nuestras áreas de trabajo, nuestros teclados, nuestros ratones, nuestro teléfono celular. Yo te diría que mayor riesgo que tenemos de productos o de virus o de cualquier otro agente es tu teléfono celular. Entonces, yo te diría que este sanitizante, en lugar de ponérselo al cubrebocas, se lo pongamos a nuestro teléfono celular, que es donde más material tiene. Y además pasa durante mucho tiempo, durante varias más. TV Urbana Noticias. TV Urbana Noticias. TV Urbana Noticias.